Tal vez mañana sea solo un recuerdo Tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, no sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las calles del desierto Que entonces tiraron la piel Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar en ayer Los recuerdos no pagan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora en tu mañana, junto a ti yo volveré a nacer Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo me dé el tiempo De hablar, de fe, la luz y el sentimiento Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar en ayer Los recuerdos no pagan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar en ayer Junto a ti yo volveré a nacer Junto a ti yo volveré a nacer Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar en ayer Los recuerdos no pagan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!